Ahorita vamos a realizar lo que es la granulometría de finos La granulometría de finos como ya le explicaba anteriormente se obtiene del cuarteo Del cuarteo nosotros saturamos 24 horas y posterior hacemos un lavado El lavado es para eliminar los finos y las arenas Una vez lavado nuestro material y sometido al horno durante 24 horas nosotros obtenemos una muestra En este caso este material es muy poquito porque prácticamente es una arcilla Y una arcilla prácticamente no tiene mucha arena, es muy finos que arena Bien, una vez obtenido nuestra muestra la colocamos en nuestras mallas ¿Qué mallas utilizamos? Las mallas que utilizamos para granulometría de finos son la 10, 20, 40, 60, 100 y 200 Fondo y tapa son los equipos que utilizamos para lo que es la granulometría de finos Colocamos nuestra muestra Tapamos Y colocamos en el agitador mecánico La norma nos menciona dos métodos Tenemos dos métodos, lo que es manual y mecánico Si la quieres hacer manualmente tienes que hacerlo Durante 10 minutos De esta manera Durante 10 minutos Si la haces de forma manual Si la haces de forma mecánica la colocas al agitador durante 5 minutos ¿Vale? Colocamos ¡Venga, lo doy! Ok, una vez colocada Le damos inicio a nuestro agitador Ahí hasta llegar a los 5 minutos Una vez pasando los 5 minutos Retiramos nuestra malla del agitador Posterior Una vez sacado del agitador durante 5 minutos Por malla individual Nos menciona también la norma Que debemos agitarlo un minuto por malla Y no te debe de pasar más del 1% Tienen que ser 125 revoluciones por minuto Así hasta completar el minuto Con 125 revoluciones Una vez pasando el minuto Pesamos nuestro material Nos dice Material retenido es el que se pesa Material que pasa La pasamos a la siguiente malla Y lo que nos retuvo la malla Es el material que vamos a pesar Teniendo nuestra muestra Pesamos Colocamos una tara Taramos Y pesamos Y bien Posterior Registramos Nuestra tara Colocamos número de malla Y registramos peso Y lo mismo hacemos con todas las mallas Y eso es como nosotros realizamos la granulometría de finos